A través de los amparos interpuestos por la agrupación Jarochos LGTB, lograron casarse 69 parejas del mismo sexo en el estado de Veracruz. Guillermo Isacur Maldonado, presidente de la asociación, expresó que tan solo este año se legalizó la unión de tres parejas y ahí a la espera 20. Tenemos ya un acercamiento con los legisladores, sí tenemos el apoyo de ellos, sí va a haber un cambio, ya nos prometieron los cambios. De hecho, los oficiales mayores ya nos reciben bien en todos los municipios, o sea, ese es el avance que sí se ha logrado. Anteriormente se tardaban un año en ser casados por el registro civil y actualmente son dos meses como máximo para obtener el amparo. ¿Este año se pueda ya cambiar? Pues esperemos que sí, ellos tienen, hay una iniciativa que ya está dentro, esperemos que sí ya esté autorizado, ya esté la votación a favor de nosotros, ya con eso queda liberado. Ya sería, somos uno de los últimos estados que no lo ha hecho, ya salió Zacatecas, ya están saliendo varios estados ya que se puede descansar libremente. Entonces esperemos que ya Veracruz ya estemos ya... En promedio, una pareja del mismo sexo gasta hasta 15 mil pesos en conseguir casarse. Anteriormente eran más de 25 mil pesos debido a los trámites. Bogarrellas en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!